Hola pues, llama Para que la gente te siga Mira, ahorita este va Ok No, no, por favor, no te digo No, me echo una mierda Me voy a mierda Ahí lo voy a matar por WhatsApp Ahí lo voy a matar por WhatsApp Ya lo voy a transmitir para otro grupo que yo tengo Ya lo puse en WhatsApp Ya, ya, lo voy a estar transmitiendo Va poniendo a la gente que te vea Te va a ver bastante gente, vamos a ver si te mira Espera, vamos a ver Te voy a montar pija con el Liverpool Ese es el mejor equipo que hay Dime cuanta gente ya hay Cuanta gente hay Hay dos Hay dos Ahí va bueno, hay más gente para allá Vamos allá me ha ganado dos partidos no más uno a cero diferencia diferencia 1 0 diferencia no me ha ganado todavía no más hemos jugado dos juegos me ganaste uno a cero de un autobol que yo hice pero me ha ganado tu me ha ganado no me ha ganado todavía no pero ahí voy a ganarte ahorita y me gusta y me gusta es lo que la gente quiere escuchar el respete aquí tiene la puta vez tiene esta mierda en verdad no pero pero tú eres cagado porque no no te gusta no te gusta que perder si te gano esto gano la copa verdad si sabias eso verdad Simón oye vamos tres juegos empatamos uno no se como va la copa solo que se que si te gano este gano la copa si ganas pero no vas a ganar caiga no me gusta hacer los cambios loco paja tuya nomás pura paja vamos allá mira todos los que están ahí los amigos míos los que van a mí escríbanle ahí para que este loco lea quien está aquí viendo este juego escríbanle el nombre ahí quien va a mí y quien va a la hondura esto es venezuela contra honduras vamos allá la maldita bestia vamos al mambo vamos al mambo papi vamos al mambo que es que tu siempre me has querido ganar pero no has jodido me entiendo me has querido ganarme pero no has jodido vamos allá y un poquito la vea pero esa bulla que tu tienes que es eso y me gusta que te mutees para que te concentre hoy y te jodida mierda me gusta ahí te voy vamos allá a la bola que me estoy miando loco yo creo que así lo merece si ya hemos hablado mucho de este partido un partido muy interesante chapa ya mamabicho chapa ya mamabicho chapa ya vamos allá ay que lindo es el fútbol que lindo es el fútbol venga pero te estás laggeando un poquito embele la puta bestia embele ay embele ay que fuerte cabrón vamos allá a ver mi chino ay no no la regalí la 30 no hay nada no hay nada papi no hay nada tengo mucha defensa aquí dame eso maldita mierda tu sabes que yo tengo la mejor defensa verdad verdad que tu sabes que yo soy el mejor defensor de esta punga vamos allá vámonos se fue se fue la puta bestia se fue la bestia la bestia no la piqué mucho cabrón maldita bestia no eres nada que suerte loco lo piqué mucho y que embele la bestia vamos se salva para la primera oye si te digo para la próxima no la piqué mucho ay que de embele para el chijo voy a hacer media chilena a los higrafes y medio a los higrafes y medio vamos allá vamos allá puta madre puta madre puta estaba distraído haciendo algo no cuando tu estas comenzando no debe de ganar no debe de ganar no debe de ganar no debe de ganar mira mira como se juega chavalo es una mierda mi mamá es una mierda yo soy el papa de esta mierda yo soy el papa de los helados el papa de los helados el papa de los helados el papa de la escuela se come pescado maldito vamos allá el papa de los helados segundo pago 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 puta madre me no vamos puta mierda loco te enseñale al? lo que el? 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 esta? la? la? el? 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 ¡Ay, guaputa! ¿Eh? ¿Eso es practicante? ¿Eso es practicante? ¿Eso es practicante? Una vez salta las costellas en el huevo que yo respeto. Dame eso. Dame eso, papu. Mi defensor está pasando. Mi defensor está en el ataque, ¿oíste? Mi defensor está en el ataque. ¡Ay, guaputa, payasa! Para ahí te falta comida. Te dije que en Venezuela se come pescado, maldita mierda. ¡Aquí se come pescado, oíste! ¡Amajuele, juele ahí! ¡Vamos, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela! ¡Ay! 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 ¡Papá! ¡Ay, en Venezuela! ¡Maldito! ¡Suéltame, guaputa! ¡Apaga el maldito que tuve! ¡Maldita mierda! ¡Apaga los niños de la gran puta! ¡Eres loco! ¡Puta madre, me están entreteniendo acá, men! ¡Fuck! ¡Eres loco! ¡Eres loco, esto es la ropa, qué jo! ¡Oía mierda! ¡Oía la pu¨da! ¡In Ariel! ¡Dile quién soy yo, cabrón! ¡Dile quién soy yo! ¡No queda loco! Esto no pasa ni en la media calcha. ¡Huebuna mierda! ¡Dame eso! ¡Dame eso, oía mierda! No, es que esta formación vale verga. A mi no me pidan nada porque es que tu no estas a mi nivel y tu es tremenda mierda. Los hondureños son tremenda mierda. No me digas que vas a hacer la aplicación. No me digas la aplicación. No me digas la aplicación. A mi me digas. A mi me digas como un balón. A mi me digas como un balón. Es loco, cabrón. No sabes quien soy yo papi. No sabes quien soy yo. La puta otra. No, es que no me dejaste ni. No, es que no me dejaste ni. ¿Cuántas personas hay en vivo? ¿Cuántas personas hay en vivo? Hay veinte, veinte. ¿Veinte? Dale, dale, Martita, vente, dale. Dale tú. Dale tú, pero tu divina espacio. Conciertame. A mi me digas tu poca la bestia. Ay, ay. Ay. es un error porque la canté la puta bebé, ese es el mío, ese es el favorito mío, oíste, Mbappé, Mbappé, ahí no hay nada, ahí no hay nada, todavía hay, ahí no hay nada, vamos a eso, ay, la regalí, vamos, güecito, ay, lo que rico de Embele, negrito de Embele, y la pide, coma, coma la pide, sí, sí, coma la puta, hecha, mi madre, que ustedes necesitan comer pecado, aquí en Venezuela se come, tío, pecado, maldita, vamos, tómala, ay, qué linda, ay, ay, vamos, tómala, qué linda, ay, 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 bombaste, bombaste, puta madre, te voy ganando, me va ganando, güeputa, dile a la gente aquí, quién te está metiendo la cabeza del hueco, el papá está el culo, dile a ti a la gente, quién te está reventando ese culo, oye, mierda, y te viene el cinto, y te voy por cinto, yo no le doy, no me confundo, yo te voy por cinto, vamos, ahí te viene, te voy a empatar, eh, te voy a empatar, ponte vivo, es que tienes tiempo para empatarme, es que tienes tiempo para empatarme, es que tienes tiempo para empatarme, oye, como hijo puta, y coma la boda, poca, el negrito, poca, vamos allá, porque me está aburriendo, oye, entretenme un poquito más, porque está muy fácil, tú estás muy fácil, oye, tú estás muy fácil, tú estás muy fácil, el negrito de Embele, es que casi me rompo los tobillos, ay, 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 ay Así juegas tú, ¿verdad? ¿Nomás así juegas más? ¿Cuál? ¿Un poquito más? ¿Lo que pasa aquí? ¿Cuál poquito? ¿Cómo que poquito? ¿Cómo que? ¿Para que juegue un poquito más? ¿Me he dejado que te metiera un gol ahorita? Ok, pues, ponete vivo entonces. Dile a tus amigos que así juegas de marrano. ¿Te están viendo en el YouTube Live? ¿Te están viendo cómo juegas? ¿Te están viendo cómo juegas? ¿Te están viendo en el Live? ¿Te están viendo cómo juegas? ¿Eres un cochino? Yo para esa gracia ya te hubiera tirado. Ya me hubieran expulsado cuatro jugadores a mí de los goles que han metido. Pero no, a mí me gusta jugar fútbol. A mí me gusta jugar fútbol. Mira. Que no hay gol pa' ti. Vamos por Choba, la puta bestia. Choba, mamavito. Choba, el memo Choba, ¿viste? No se te olvide quién es memo Choba. Ole, mamavito. Ole, maldita mierda. Ole. Vamos, Mbappé, la bestia. Anta, Mbappé. Anta, Mbappé. Anta, Mbappé. Anta, Mbappé. La bestia. Toma, la puta bestia. Por la esquina, señor. Se viene el centro, el centro. Esto es la verga, que me toca a mí. No muevas. No importa, ahí está canta, cabrón. No sabes dónde está el centro, maldita mierda. ¿Eso es quién es canta? Conócelo, Eite. Conócelo. Toma, Mbappé, la bestia. La bestia, Mbappé. Que ríos. Sí, 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 sí. Griezmann, el del Barcelona. El nuevo del Barcelona. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. No, mames, no mames, puto, puto maricón que eres tú, así que juegas, ¿va? Juegas así como dunno, ¿va? Así con pura mariconada Que juegas tú Ya fuéramos 4-2 Te están viendo Cómo juegas 4-2 fuéramos ya No hombre Me ganaste Porque no había puesto la formación Adecuada Pues este vivo Que ahorita vamos Por el empate No, no Porque este es la última Este es el último Y en vivo En su canal En Youtube Vamos allá Embajé la bestia Vamos Ahí Dame eso Dame eso Así me gusta Tú estás viendo el en vivo Tú, un White Selly Huele en vivo, papi ¿En el cabello esto? ¿Sí? ¿Estás viendo? ¿Y cómo? ¿Quién te vive en el canal de él? Por la cruz Oh, bueno Vean esto, papi Viene fuera con los blancos Sí, los blancos No, 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 no Con los blancos Bueno, aquí la mierda De rebote Que no puede pasar La media cárcel Es de la mierda Esta que dice Que es bueno Y mira Ay, espera Ay, ay No hay nada Ahí está la defensa Mamacuevo Ahí hay defensa Yo soy la puta Maldita bestia En defensa Oye, que no se puede Dame eso Vamos Ay, la regalé Puta madre ¿Estás cagado, puto? ¿Estás cagado? Cagado, cagado Cagado de ganando 4 a 0 Como que tú vas a decir A una persona cagada Ganando 4 a 0 Tú eres mi ojo De la autoclaza ¿Qué te daño? ¿Verdad? En todo Porque soy una maldita bestia En todo En baseball En baseball Tú la culpa El que me cae eso Calino Ay 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 Yo hago un error Yo hago un error Oito Te quiero hacer el quinto Te voy a hacer el quinto Es más ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quiere ganar al quinto? ¿Ll hago otro? Dime si lago otro Dime si lago otro Dime si lago otro ¿Ll hago otro? No, no, no No, no No creo que el culero No, no No, no No, no Un golcito, toma nomas y ya, gole, 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 papi. Puta madre. ¿Quién te enseñó a jugar a Honduras? ¿Quién te enseñó a jugar a tu? No, me estás ganando por... Jotadas tuyo, mira. Ahí te va el primero. Estás loco, cabrón. Tomás a mi gol de cabecita. Tú eres estúpido, te haces. Tú eres estúpido, te haces, mamá. Hoy te da raíz, mamá. Toma, qué rica. Vamos. Ah, lo primero regalaba, te lo regalé para que... Ah, la verga, la verga. Si no me hubiera cometido, pues nada. Si no me hubiera cometido la falta ahora, ya fuéramos 3-4. Ya fuéramos 3-4, 3-4. 3-4 fuéramos. Cuál honra. Cuál honra, ni que eso, cuánto. Mira, cuál honra. Cuál honra, ah. Cuál honra. Cuál honra. Puta madre. Roja, roja. Ponte vivo porque vas a perder ahorita. Como que ponte vivo, aquí pasa. Como que ponte vivo, maldito. Coge ahí. Ay, cabrón. Dame eso. Dame eso. Dame eso. Dame eso. Ay. 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 Aza. Deja. Deja. ¡Estás cagado! Estas cagado Tomala Ay Dámela Ay Fue la gran puta Bombazo Ay Bombazo No Maldito Fue la gran puta puta Loco Fue maldito Si los putos goles que metiste fueron Guasa, man Papi, a mi no me unen con el ciza Son fiatraso de 80 Son fiatraso de 80 Falta Falta Si es todo lo que te Es una cosa que viene y no viene en el mejor Porque si te quiera No es una cosa que viene Oye que es el del de la D O sea que no somos el rol de allá Quien tiene que la vacuna Ni que tenga vacuna El puto Ay Son dos El de la otra D El de la otra D Jajajajaj Ya fuéramos 4 a 4 putos Si no me hubiera Si no me hubiera Plata Es 4 a 4 Se dice 4 a D Es 4 a 4 Oye Mierda Fue ahí Mierda Vamos allá Yo que tu ya me estuviera preocupando Preocupando cabrón Yo me voy a construir una ñanda como tu Bueno pues Ahorita Ahorita dos goles Tengo para dos goles todavía Si Que crees cabrón Aquí es que tienes que ganar el partido No cual que la copa ni que es la verga Yo gano yo gano papi Yo aquí yo gano y gano el copa Es que la copa aquí Cual copa Gana el partido Aquí es que tienes que Aquí es que tienes que ganar Aquí tienes que ganar Aquí tienes que ganar Aquí tienes que ganar No no Ay 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 salta Ay salta No lo hijo te suelta No lo hijo te suelta No lo hijo que suelta que tienes mamacuelto No lo hijo que suelta yo maldito Mira esto lo hijo Tú me tienes aburrido Tú me tienes aburrido Oya mierda Tú me tienes aburrido Yo tengo que dejar que tú me estás ganando papi Oye divertido Oye mamacuelo Vamos Sácala Ay 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 Maldita puta, para que respete Puta internet de mierda que tiene Viene el gol 20, viene el gol 20 Si no me interesa eso, que me quede la guía Dame eso, doña puta Dame eso Vamos Vamos, tócalas Que rica, que lindo el sugo Que lindo el sugo cuando yo le toco la bola Que lindo el fútbol, que lindo el fútbol Que lindo, que lindo Que lindo Roja, roja Ahí está Acaba papi, acaba, acaba papito, acaba, 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 se me lo encuentran, se me lo encuentran, se me lo encuentran Ay, 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 ay Ahí no hay nada, vamos, ahí no hay nada, la puta acaba, maldito, arranca para el carajo, maldita la tira Puto cagado que estabas, estabas cagado, estabas cagado Estabas cagado, estabas cagado, estabas cagado, ok, ahora si te creo, dame la revancha, yo te la pido públicamente Dame la revancha públicamente, te la pido, te he puesto, mira, si me das la revancha Puto cagado, ahí está tu revancha, huaputa, esto te llamo a copa Puto cagado, eres un puto cagado, dame la revancha ahorita para que, la revancha Te pido la revancha públicamente Ya, papi, ya no hay revancha para ti, ya, hermano, es una mierda, no Ya, estás cagado, estás cagado Papi, hubo el pro, estás cagado Puto cagado que eres 4 a 0, si no me hubieras cometido la falta, hubiéramos quedado 5 a 4 Que es bueno, es bueno Nada, nada No me voy a cominar No me voy a cominar, no me voy a cominar No me voy a cominar Dale pues, mandala a Cuba Voy a jugar con tu amigo, voy a jugar con tu amigo, gueto Dale, dale, fija, fija, fija con usted Dale Dale ya lo aceptaste oh pero tienes que ok ahorita te busco ahorita te busco oh no 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 es no tienes este fifa oh no se puede jugar entonces no se que esto que pedo ahí dice que no tiene fifa 19 dice pero dice que no dale pues ok ya me veo oh tu quieres que yo haga un share play si dice que no puede hacer la share play porque estoy transmitiendo en vivo dice que no se puede porque estoy transmitiendo en vivo dile al gueto dile al gueto oh gueto no yo no puedo jugar fortnite ok ok nunca ha jugado eh lo tuyo es toque si puro puro saque no mas ya ya despues me voy a comprar uno de nba y uno de call of duty si pues que ahorita nomas saque le compre le tengo muchos amigos que juegan saque por eso si hay para la proxima bro vas a dar la revancha o no papi usted no va a ir liga mira ahora ya se como ganarte puto papi loco no me da liga cabrón siempre te gana 4-0 3-0 vete la verga nunca me ha ganado nunca me ha ganado a 0 a 0 si yo no te dejo a esos goles y yo no me divierto cabrón si yo no te dejo a esos goles y yo no me divierto porque es que te estoy jugando siempre yo no voy a ganar yo no voy a perder así yo estoy ganando 4-0 yo no voy a dejar que me haga gol buena paja para que te divirtieras mi hermano para que te divirtieras para que te divirtieras ok cuantas veces disparaste al arco cuando iba 4-0 ni una cuando iba 4-0 no había disparado ni una nada papi no sabe por qué porque porque no tenía bien la formación nomás tenía un 9 un delantero tenía nomás un puto delantero y no había puesto la formación era 5 defensa y yo no tenía esa yo no me gusta jugar así muy defensivo ya gané la copa ya vamos a tu destino dale pues yo no me va a ganar Luzza no me va a ganar Cruz no me va a ganar no, si te voy a ganar pero esta bien si tienes miedo te doy chance invita otra vez te doy otra más otra oportunidad la última maldita mierda La última, loco, que mierda, cabrón Ok, pues Te la voy a mandar y te voy a dejar a cero ¿Cuál trampa? ¿Cuál puto trampa? ¿Guernaco? ¿Estás de testigo o guernaco? ¿Guernaco? Tú estás de testigo que ahorita le voy a montar pija al gueto ¡Guernaco! Le acabo de romper ese chulo y me gané la copa, oíste Oíste, a la altura Le metí cuatro a cero Y es que tú me vas a decir que cuatro a cero Y que no te disparas a la cosa Tú no me vas a decir que por lo menos ya tú vas a que te metas un golpazo Por lo menos para que te ríe Ya te la mandé, ya te la mandé Pero ahora vamos a darle otro equipo, loco Porque esto está muy fácil, yo voy a darle un equipo más suave Porque es que yo veo que cuando lío un equipo No, no, no Agarra el equipo que quieras No salgas con excusas de que te gané Porque agarraste un equipo Vamos Liga Mexicana No, no Agarra el mismo Francia, agarra Francia No, no quiero que te pueda estar diciendo Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá pa' la internacional O si no, como Liga Mexicana O si no, como Liga Mexicana No, no, no Yo te voy a montar pieza con este equipo No, no, no No, yo te la mandé con este equipo tres veces ya, loco Que es más el mismo equipo, loco Yo no me invito a este equipo, loco Oh, no Agarra, agarra Francia Al que tenías Porque, porque no quiero excusa Dale pues Ok, ok, déjame agarra una selección yo Dale pues Hola pues, ahorita vas a ver que pedo Ponte vivo México Oye México Oye México Oye México Oye México Oye México Oye México Espérate Después no quiero excusa No quiero putas de excusa No quiero putas de excusa Y Liga es un equipo duro Mamacuello Que me pueda ganar Que me pueda ganar Que me pueda ganar a México Ok Espérame pues En Venezuela, Liga de Venezuela Dale, no En Liga esta mierda Para poderle ganar a México Este hijo de fuerza Vamos allá Alemania Alemania Pues esta llorando ahí De que quiere que agarre un país Pues No me vayas a salir Porque jugaste con México A ver a otro Te doy Te doy chance Para que agarre Te doy No, no, no No quiero excusa Te quiero Mira, te están viendo Te están viendo en YouTube Eh Ponete vivo Que te están viendo en YouTube Ponete vivo Dale, dale, dale Agarra un equipo bueno Agarra un equipo bueno Agarra un equipo bueno Porque hoy te parto Hoy te parto ese culo No es un equipo bueno Ope la tope Tu estas tan fácil Que entonces yo vivo en México Pa' que me fiu a ganar Yo voy a ir a México Maldita mierda Agarra, agarra otro Agarra otro No quiero excusa No, a la verga las excusas, compadre, yo no acepto excusas Ponete vivo Soy Honduras, puto, el que te va a partir ese culo negro que tienes, puto ¿Quién es esta fucking mierda? Soy tu marido, puto, el que te va a juzgar el fundido Que te va a sacar los frijoles, puto, si es que comes Si no comes frijoles, te voy a sacar lo que comas Mira, hijo de puta, tú, tu madre, tu padre Ok, entonces, hijo de 70.200, puto, así Hijo de 80.200, puto, hijo de 95.999.000, puto, así Hijo de 279.500 Ay, pero tú estás acelerado Fue el que, es que, mira, puto Mira, hijo de, a la verga, puto, cual puto, papá Tú eres mi mamá, la que le dan por el, por el, la que le dan por el la chocha Tú eres mi mamá, la que le dan por el culo No, caga, mira, no te cagues Mira, no te cagues, no te cagues en mi madre No te cagues en mi madre Cágate, cágate en mi pito, puto Cágate en mi, cágate en mi verga Para que vea, puto Cállese la puta, le dije ya Cállese la puta, le dije ya Que carajo me va a mostrar todo el feliz Que me va a mostrar todo el mundo Mira, puta, te voy a enseñar como se juega Cállese la puta, cállese la puta A la verga, puto De donde saliste De donde saliste Fue un pedazo de mierda Yo soy tu papá Yo soy el papá De los hijos De tu mamá Mamabuevo Yo soy el pai De los hijos De la puta De tu mamá Jajajaja Era hijo de puta Yo soy el hermano Yo soy el hermano De esto mamabicho Oíste tu papá Con razón Con razón son los mismos Con razón Con razón Con razón Con tu madre Con razón Son los mismos Putos maricones Tú y el gueto Con razón Con razón Yo soy tu papá Mamabicho Y te estoy hablando De la puta De esta fucking Pendeja Tupido Con razón La misma Con razón Con razón Y todo va a pasar Y todo va a pasar Y la mierda Tú no sales conmigo Tú eres rojo Mira Mamabicho Tú a mí Mira Mira Nero Hue puta Mira ¿Quién eres tú Que tú me conoces A mí Estupido ¿Cómo te vas a decir Mi nombre a mí? ¿Quién es tú mamabicho? ¿Quién es tú mamabicho? ¿Quién es tú mamabicho? Eh Juanito el animal Estupido Me tuviste que Atalogiar Eliminame Y todo Te boté Por fucking Mierda Estupido Te boté Por fucking Mierda Mamabicho Me tuviste que eliminar Y borrar Te vas a hacer Estupido Te vas a hacer Estupido Te vas a hacer Estupido Ahora Cállese la puta Miren bola de putos, ustedes ni ustedes solo se quieren pedazos de mierda Miren bola de putos, vete pa tu puto Venezuela de mierda ya que no los quiere, no los quiere ni el presidente puto Vete ya a comer puto, basura ya puto Miren bola de puto Miren bola de puto, venezolano de mierda No, 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 yo no me tengo en tu país, tu me entiendes, puedo decir un poco más evitado, tu me entiendes, más civilizado A mi me vale verga, tu no estas hablando de civilización pendejo, tu estas ¿Cuál copiando? ¿Qué copiando? ¿Qué copiando? ¿Qué copiando? ¿Ni qué verga, puto? Yo soy original, digo de puto, yo digo las cosas con mis palabras, pendejo Yo no estoy imitando Mira, mira, gueto, tu puto hermano de mierda No me cago en tu madre, igual a la gran puta No te cagues en mi madre, igual a la gran puta Cágate en mi verga, puto Te cagues en mi verga, puto Esos pedazos de mierda llenos de frijoles Me los vas a echar aquí en mis pies, puto Esa puta madre tuya que me encanta la verga O por qué tú crees que ella hiciste tú Ay, hue puta Ya, sáquenselo Yo soy el under taker, igual a la gran puta Sáquenselo Sáquenelo Mira a ti, jugano, cágate en tu madre, tú también Guayala, a la gran parte que cada uno te pasa a tu, tú, tío Májame, bicha, tú también Cágate en tu madre, igual a la gran puta Geto Esa puta uga, trajera y está hablando con usted Infeliz, yo me cago en la tuya Yo me cago en tu madre Geto, trajiste el circo para acá, puto Tú también, tú y tu hermano pueden irse mucho a la verga Y que traiste el circo para acá, ¿eh? ¿Qué traiste? No, 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 pero ¿por qué tú quieres hablar como un mexicano, estúpido? ¿Cuál mexicano, pendejo? ¿Qué es el hendureño? ¿Este cabrón es el hendureño? ¿Este cabrón es el mexicano? ¿Y tú qué? ¿Este hendureño? ¿Y por qué es que tú quieres hablar como un mexicano, cabrón? ¿Cuál mexicano, pendejo? ¡Diablo, lodo! ¡Comera! ¡Sácate la verga del mexicano de la gota! ¡Infala la gran puta! ¡Oye, por culo! ¿Cuál mexicano, pendejo? ¿Y tú quieres hablar como un mexicano, este fucking estúpido, loco? ¡Cual mexicano, puto! ¡Diablo! Mira, mira y no, mira y no me da un mal cagadita madre más Porque yo he invitado a un mexicano ¡Edota así, tu madre, puta! ¡Ya saquenle la verga de la boca al puto! ¡Maldita infa**e! ¡No quieras hablar como un mexicano, que no te sabe! ¡Maldita, basura! ¿Cuál mexicano, pendejo? ¡De pan, la puta, veste inferior! ¡Háblam of Candid除! ¡Háblam es de balesadas! con un cubano el puto el puto está hablando de ti no 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 le mames la verga el puto tú no o sea el lambiscón pura bola de puto estás hablando mierda de los cubanos y quieres hablar como mexicano cual yo no estoy hablando mierda de los cubanos yo estoy hablando de los puto y quieres hablar como mexicano yo estoy hablando de los puto venezolanos de mierda no estoy hablando de los cubanos no estoy hablando de los cubanos estoy hablando de ti puto no estoy hablando de los cubanos estoy hablando de ti puto no me estas contando tu problema que no te quiero escuchar no 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 estoy hablando de está hablando mucho está hablando mucho si está hablando mucho ese hermano culero que tienes de mierda y a la altura que tiene Alemania y todavía no puede hacer un maldito gol de 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 Trátale pues, trátale pues, trátale No, a mí no me gustan las selecciones, estas selecciones no tienen mucho, mucho nivel Trátale pues, no coge ahí, ahí como y que no le gusta la selección, esta fruta, imagina esto, y que no le gusta la selección Yo también de lo mejor, ya Y que, tu hermana, ya se fue, tu hermana, tu hermana ya se fue Dile a tu hermana que le voy a meter la pija Y tu hermana A ver, mira ¿Y tu hermana qué? ¿Y tu hermana qué? ¿Y tu hermana qué pedo? ¿Y a qué le va a tu hermana? ¿De cuántas pulgadas quiere que le metan a tu hermana? Dile, hijo de puta, a tu hermano, ¿cuántas pulgadas quiere que le dejen ir? Pregúntale a tu hermana cuántas quiere que le dejen ir ¿Cuál, cuál? Es como una ganada, porque prácticamente le tiene que ganar, cabrón Te voy a ganar, te voy a ganar como quiera, con más que no puedo jugar No me puedo concentrar, no me puedo concentrar cuando salen hablando las putas como tu hermana ahí está hablando ¡Vamos a cabre, que si te hago un gol te voy a poner el autobús, puta! Es que si te hago un gol te voy a pachar el maravito autobús ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, cabre! ¡Vamos, vengo el green soso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes miedo ya o que? ¿Te tengo preocupado vas puto? No es eso a mi no me gusta jugar con selecciones Y yo me cojo a tu hermana a la puta que esta ahi La puta de tu hermana esa negra que está ahí, yo me la mamo Dile, dile a la puta Puta madre que suerte tiene este puto Este suerte no ha llegado al alto, porque ahora un suerte tiene el puto, no ha llegado al alto, loco Que maldito este puto, la puta, loco Un tipo que daba a este puto, que no ha llegado al alto, loco Mira, ve lo que es suerte, este suerte, mira Este suerte, mira, mira esto Este suerte, mira Mira, este suerte, mira Este suerte, hijo de puta Este suerte, maldito Este suerte ahí, el disparo al portero, vamos allá, no importa esta defensa esta pinta la torre arranque dame eso maldita mierda esta pareja de aca dame eso dame eso dame eso dile que es una mierda esos tipos que son altisimos son rapidisimos no 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 ya maldita bestia eres una mierda dile a tu puta hermana ahi culo negro que le voy a partir el culo jajaja mira cuando yo meto un gol cuando yo meto un gol luego vienen los otros acuerdate partido anterior que estabas cagado que estabas ahi tirandome patadas y todo ahorita te voy a poner no te preocupes que te voy a poner en el whatsapp guanaco estas detestivo guanaco estas detestivo guanaco para que para que este puto para que este puto no vaya a ir allá a hablar que me gano y que la verga jajaja 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 asi buena 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 excusa buena excusa te tienes puto buena excusa te tienes te dije no 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 yo te dije que agarra un equipo que agarra otro equipo te dije agarra otro equipo bueno te dije porque no salgas con con excusa como esta saliendo ahorita agarra un equipo bueno agarra un equipo bueno para que no salga con mamadas mira 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 lo cagada que estas mira sigue barriendo barrete 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 jajajaja jajajaja estamos transmitiendo en vivo el maldito guito lo esta perdiendo ahorita jajaja jajajajaja Oílo, oílo, ¿eh? Sí, esto más es cuando pierden, cuando van perdiendo, nomás les pega la puta llorona, váyanse a la verga. Cuando van perdiendo, les pega la llorona. Cuando van perdiendo, les pega la puta llorona. Cuando van perdiendo, les pega la llorona. Váyanse a la verga. Perdedores. 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 Mira, perdedores. Perdedores. Mira, mira, espérame Espérame que le voy a tomar foto Mira, ahorita le estoy Espérate, espérate, le tomo una foto aquí Mira, cuando van perdiendo, mira Cuando van perdiendo El gueto Íralo Déjalo, íralo Gueto, gueto Aquí le voy a poner gueto Viste, viste Según él, es muy verga el puto Yo aguanto verga, a mí no me importa Cuánto goles me meta No, tengo el video ahí No alcancé a tomarle la foto Oh, espérame Aquí Sí, vos Más déjame le tomo una foto a este puto aquí Para que no diga que es mentira Ok Ok Yo, Dios Yo, Dios Yo, Dios Mano Yeah Eh Más déjame Yo, Dios